A veces despierto con ganas de no amanecer Y seguir durmiendo, vaya que lo siento A veces me muero por decirle adiós al sueño que Arde en mi pecho Y me da miedo al miedo, temo que todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo, hay algo que suena desde mi interior Es ese amor que a mí me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Y cámbiame el mood, ven y dame tu actitud Quiero tener tu mente y amarte fijamente No quiero nunca perderte porque fue tu luz que me alumbró A mí del olvido me sacó y del oscuro me libró Ahora no soy yo pues somos dos Explícame una cosa, nada descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz llevo pegada al techo Viste tu vida, ya no vivo preso Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Cuando te llamo yo Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Bueno yo recuerdo que miraba un TVT Mi vida al revés Pero llegaste y me diste un nuevo amanecer Yo estaba oscuro pero me alumbraste Vida me diste, me rescataste Tú eres esa luz que ahora brilla Tú eres la esperanza de mi vida Tú eres el camino y la salida Y sin ti nada sería, nada sería Y es que... Tuve que venir con su nada descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz llevo pegada al techo Tuviste tu vida Y es ese amor que a mí me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buenas Es ese amor que a mí me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y tú no te olvidas de ellas Porque tu amor a mí me pone de buenas 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 Músico Músico Que me pone de buenas